¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En esa primera ciaboga Y cuando al final este segundo largo Santuri y Orio estarían en el mismo segundo Onda Riviera 1 cierran a dos segundos Oriota Santos y segundo vereán. Oriota Santos y segundo vereán a un segundo de rebía y cierran a las 4 en un segundo. ¡Eh! 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 Pédera, tirón metro, bañón, un chico, pica, rencia, guaga, horretara, co... ¡Uriyo! Estropa de Aburú, le saca ya dos segundos a Santurcic, tres a onda arribilla, cuatro a Ciervana. Liderac, Estropa de Aburú, pica, renuncia, honetan. ¡Eh! 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 para la Iberri, Santurcic, segundo vaquete de Ori, Ori. Bisegundo ya. Santurcic le saca ya dos segundos otra vez a Ori, cuatro a Terribia, cinco a Ciervana. Espectacular este segundo largo de Santurcic que le saca ya cinco segundos a Ori, seis, ocho a Terribia, nueve a Ciervana. Seja partulten, Xotera fuekos en un duvete de izquierda a Ori, un da Riberi Sortsi, Siervinari, Amar. ¡Gracias! 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 Diferencia a Corche, garra y tendo 6 segundos, Oriori, a Masellón de Riviaria y Mestor, y cierva la liaza, estropada, Sotera y de la Lidera. Corche, tiempo de Satornick, 15-0-2, les queda este último largo. A prácticamente 6 segundos, Oriori, a 5'86, tiempos oficiosos. Montarribia, 16 segundos, ciervan a 18. Montarribia y ciervan a seguir sin mejorar el tiempo de la Donos, cierran. Montarribia, Luzero Netal. Avea Tubireneán, Millata Berreus, Petró... Santur, Tikori, Ori, Dawenekoz, Zapi, segundo, quence de esquivas. Luzero Netal... 7 segundos, 8 ya... Montarribia hacia este último largo y tal. Saca la soltera a Odio a la San Nicolás. Onda Rivia a 19, cierran a 21 segundos. Saca la soltera a Odio a la San Nicolás. Saca la soltera a Odio a la San Nicolás. Saca la soltera a Odio a la San Nicolás. Saca la soltera a Odio a la San Nicolás. 500 metros le faltan ya a la soltera. Van a hacerse con esta bandera en el correo. Bebe Casalina Busián. 500 metros a 7 segundos Odio. A 22, Onda Rivia a cierran a 24 segundos. 300 metros para la soltera. Odio viaja a 10 segundos. Onda Rivia a Odio a la San Nicolás. A Odio a la San Nicolás. Saca la soltera a Odio a la San Nicolás. Saca la soltera a Odio a la San Nicolás. Saca la soltera a Odio a la San Nicolás. Espectacular regata de los chicos. Patroneados por Juan Mario Lujabia. En última chamba. 120 metros. Odio a 11 segundos. Espectacular. Lujabia Jaurac. Tiempo para la soltera. A 19, 39. El correo va a tener la tele de Casalina Busián. Sándor Cervantes. Olí a Tarra. Pírate. A prácticamente 14 segundos. A prácticamente 14 segundos. Ahorita vaya a ver. Otra rica. Y luego de nuevo. Y luego de nuevo. Y luego de nuevo. ¡Viva Camila! ¡Viva Camila! ¡Viva Camila! ¡Viva Camila! Tengo a la estrope spread. ¡Viva Camila! ¡Viva Camila! Se prepara ya para recibir el Mallot como mejor patrón, CaixaBank, fuerte el aplauso para Arcaiz Díaz, Dolos Tierraquecoa. Porche y Loco está ahí cómodo, recibe el Mallot como mejor patrón, CaixaBank, de manos de Elisabete, directora de la oficina del CaixaBank. Delekeito, Luchia Arcaiz, Díaz de Hasolo, Lankotoria egito, Baur Gorostia regañera, Irua Rizaita, Saikapen Oro Correa, B.H.B. en Azorionak. Arcaiz Díaz patroinik onena. Y ahora vamos a entregar también ese Mallot, Kimor, como líder de la Liga de Euskola Mel, Orche Urbitzen. San Nicolás Ava se prepara para recibir el Mallot como líderes de la Liga de Euskola Mel, Orche Urbitzen. A la derecha, B.H.B. Garren, Posture Kei, Nava Armen. Unión de Euskola Mel, Ligako. Saikapen Oro Correa, B.H.B. Uro Correa, B.H.B. Uro Correa, B.H.B. Uro Correa. de 48 posibles. Jorio Bebiotari, Begón de Izuela. Se ha prestado el cibito en triquísimo cuarta edición de esta bandera del correo BBK, Sarina Lusia. La titulación entrenada por Riker Zabala, patroleada por un mito. Guamari Lujamio Orche, Posposí, Santos Dico, Sotera. Orche Lujamio, Igo Zen, que se impozan y recibirá ese cheque CaixaBank de manos de Álvaro Inueta, director de instituciones de CaixaBank en País Vasco y Cantabria, Baita en Euskola, Belchapela y Piñico Digo, y Pincenriza y Opinges Zupiria, cultura y reizculta política con Saiburuac. El chucheque de que se impozan que se la cheque CaixaBank, con manos de Álvaro Inueta, Busti, Ereguina y Colón, con ese botellón, San Miguel, recibido de manos de Arrate, Ibarondo, Ibarondi, Busti, Marta Urquicamio, recibe la bandera, el correo bebe Cesarina Bugsiao, legeico o Alcáter en es su trico, lo go era es su trico, Santurtengo, Sotena leZa, Tudinak. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!